Hola, buen mediodía. Bueno, sí, contento de poder estar en los Juegos Olímpicos y, bueno, disfrutando acá unos días en San Rafael. Bueno, lo decís como si fuese algo de todos los días, ¿no? ¿Caés en la cuenta de lo que estás viviendo, de lo que has logrado, lo dimensionás? No sé, la verdad no sé. Yo pienso que sí, pero bueno, después cuando esté ahí y ya en París creo que va a ser cuando caiga de verdad. Pero nada, lo he disfrutado mucho estos días. Bueno, disfruté también la clasificación, más allá del estrés y, no te digo los nervios, pero la tensión que uno vive en ese torneo. Así que nada, por suerte vengo ya disfrutando, relajando un poco y ya la semana que viene tenemos que volver a preparar la cabeza para competir. Bueno, te esperamos acá en el Gran Mendoza, ¿no? En lo que será el contender. Vas a estar compitiendo, obviamente, en tu provincia, lo cual lo hace especial y, además, sirviendo de preparación para la cita olímpica. Sí, va a ser la primera vez que juega un torneo de este estilo. Ni siquiera te digo en Mendoza, sino te digo en Argentina. Va a ser la primera vez que hay un torneo de este nivel en el país y, obviamente, que sirve porque ya es de lo último que tenemos como preparación a los Juegos Olímpicos, o después lo que queda de entrenar. Así que, obviamente, que va a servir como preparación, como prueba. Y, bueno, también va a ser un poquito de disfrutar de jugar relajado porque, bueno, sabía que había muchas chances de que en este torneo tenga que buscar una clasificación olímpica por ranking. Y lo que hacía que iba a ser un torneo pesado, tenso. Pero, bueno, ya habiendo logrado la clasificación en Lima, me hace poder disfrutar más de este torneo de Mendoza. ¿Cómo fue la vuelta a tus pagos, a tu casa, a la familia? ¿Cómo fue ese retorno después de mucho tiempo, no? Hacía mucho que no vayas a San Rafael. Sí, desde enero que estaba en Europa. Y de Europa fuimos directos para Lima. Pasamos por Argentina, pero solamente por Buenos Aires. Y a la vuelta de Lima llegó a Buenos Aires y al otro día me vine acá para San Rafael. Así que, nada, ahora estoy acá hace cuatro o cinco días a full estos días. Pero, bueno, disfrutando acá de mi casa. ¿Algún asadito, algún permitido? ¡Ay, me imagino! Sí, sí, todo, todo. Estamos juntando. Ya llegamos y nos juntamos con la familia, con mi amigo. Así que, nada, hoy de vuelta con... Estamos encontrándonos con gente todavía acá en mi familia. Pero todos, todos muy contentos. Santi, la semana que viene, bien lo marcabas, la provincia va a recibir en el Aconcagua un torneo realmente sin precedentes y muy importante. Y también se va a dar algo muy especial, ¿no? Porque Gastón Alto, a quien me imagino tuviste como espejo cuando arrancabas, después compañero, después le ganaste. Y hoy, bueno, obviamente tienen, más allá del deporte, una linda amistad. Se va a retirar para asumir ya como técnico de la selección. Será, me parece, un contexto y un escenario muy, pero muy importante para el deporte de Mendoza. Sí, sí, la verdad que creo que se ha dado todo, todo redondito para que sea un torneo muy, muy lindo, con una clasificación olímpica dos semanas antes del contender, con el retiro de Gastón que, de casualidad, se da en Mendoza. Y la verdad que es algo, es algo bueno para él, para, para todos nosotros, porque Gastón es un ejemplo, que está en la selección hace 20 años, y que ahora hizo la transición a técnico, le tocó debutar con una clasificación olímpica, así que hizo un buen debut como entrenador. Y nada, ha sido de los tenimesistas más grandes de la historia de Argentina, así que, que se pueda retirar así en Mendoza, jugando un torneo a este nivel, la verdad que es algo, es algo lindo. Santi, gracias como siempre, felicitarte, no son muchos los mendocinos que han logrado estar en un juego olímpico, vas a ser uno de ellos, por el momento con Isgro, y con Nacho Cahul, técnico del BMX, así que nada, a disfrutarlo, te esperamos aquí para lo que será el contender la próxima semana, y a seguir así, que vas por un excelente camino. Gracias. Dale, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, invitarlo a todos los que quieren ir a la arena con Cahua la semana que viene, están todos invitados. Ahí estaremos, abrazo grande, gracias. 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 Gracias.